Buenas tardes, estimados participantes, sean bienvenidos a esta clase del módulo 2 de la Catedral Laboratorio de Auditoría. Soy Isabel García y les voy a impartir el día de hoy el tema del control interno. El control interno es un plan de organización y la coordinación de todos los métodos y doctrinas y medidas adoptadas por una empresa para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, desarrollar la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por las herencias. Este concepto fue emitido por el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Dominicano de Contadores. Consiste en todas las medidas utilizadas por una empresa a fin de proteger sus activos y recursos contra el fraude, las pérdidas y ineficiencias, promover la eficiencia de las operaciones en todas las áreas de la empresa y promover la exactitud y veracidad de los informes contables y de operación. ¿Cuáles son los elementos del control interno? Los elementos fundamentales que se han comprobado a través del tiempo que son más eficaces son los siguientes. La organización. Identifique y determina las funciones y responsabilidades de las unidades que componen la estructura organizativa de la empresa y sus actividades y asigna la autoridad de los niveles jerárquicos, fijando las responsabilidades a los recursos humanos que integra la organización para el logro de los objetivos. Procedimientos. Estos son los elementos del control interno que representan la formulación y aplicación de los principios y métodos uniformes en la realización de una actividad, es decir, la forma de hacer las cosas, por ejemplo, cancelar facturas, proteger los activos, comprar mercancías, aprobar pedidos de la clientela. Entonces, una cosa es la organización que es cómo se componen las unidades de la empresa como tal y los niveles jerárquicos de la parte superior del dueño o presidente hasta los que van dejándole responsabilidad en la parte inferior. Y los procedimientos ya son las cosas de control interno, la realización de las actividades, la forma de cómo se hacen todas esas cosas, ¿ok? Entonces, también tenemos otros elementos de control interno como el personal. Es uno de los procedimientos más importantes dentro de los cuales está la organización. Está constituida como recursos humanos o el talento humano. Y está la importancia de esto porque se adquiere para hacer estudios, evaluaciones constantes a fin de colocar a cada persona en el puesto adecuado y logrando así el mayor rendimiento posible. Así sea una empresa que no labore físicamente, sino que sea una empresa por internet, también debe tener un personal. Así todo se maneja sistemáticamente. Siempre tiene que haber alguien encargado, algunas personas encargadas de hacer algunas labores. Entonces, por eso siempre es importante el personal. Y otro elemento fundamental es la supervisión. Este elemento no es más que vigilancia constante que se debe ejercer sobre el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos a la realización de las actividades desarrolladas por la empresa. La acción supervisora es ejercida por el auditor interno de la organización, quien además debe proponer las medidas correctivas de acuerdo a las necesidades y exigencias de la misma. Y esa supervisión está muy agitación está muy agitada a lo que es el control en la parte de los elementos, en la parte de la organización. ¿Por qué? Porque donde hay una estructura jerárquica, los que están arriba supervisan a los que están en los niveles inferiores. Entonces, una se relaciona con la otra. El control interno. ¿Qué hace el control interno? Cuáles son sus finalidades, sus fines, su objeto. Prevención de fraudes y, en el caso que sucedan, posibilidad de descubrirlos y determinar su monto. Localizar los errores y desperdicios innecesarios promoviendo la uniformidad y la corrección de los registros de las transacciones. Comprobación de la veracidad de los informes y estados financieros, así como de cualquier otro dato proveniente de la contabilidad. Estimular la eficiencia del personal mediante la vigilancia que se ejerce a través de los informes de contabilidad. Para guardar los bienes y obtener un control efectivo sobre todos los aspectos de la empresa. La clasificación del control interno se lleva a cabo a través del control interno administrativo. Comprende el plan de organización, los procedimientos y registros relativos a los procesos de decisión orientan la autorización de las transacciones por parte de la Jerez. Las autorizaciones son funciones administrativas que están directamente asociadas con la responsabilidad del logro del objetivo de la organización, a la vez que el punto de partida para establecer el control contable de las transacciones. El control interno contable es una herramienta que permite a una empresa ejecutar sus operaciones de forma eficiente, protegiendo sus recursos. Además ayuda a identificar factores de riesgo en ciertas áreas y presente información financiera oportuna y confiable. Apoyo al logro del objetivo. Para una correcta aplicación, todo el equipo de trabajo y las personas involucradas deben contar con una visión general de la empresa que abarque otras áreas aparte de la contabilidad y las finanzas. Por este motivo que se incluye dentro de las principales funciones del gerente general o junta directiva de la compañía, el control interno contable es fundamental, pero el control interno administrativo también. Los controles internos también guían a las empresas en las tomas de decisiones adecuadas garantizando el desarrollo y ejecución de las operaciones más efectivas y eficientes que además van en cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país. Pero así como el control interno administrativo, el control interno contable debe haber un control interno de procedimiento debido a la especialización del trabajo, el crecimiento de las empresas y la departamentalización para el trabajo, las operaciones, ha sido necesario establecer reglas, procedimientos que sirvan de guía para poder coordinar los trabajos de forma útil, eficaz y lograr los objetivos de la organización. Es importante la existencia de los manuales porque así sea la empresa, pequeña o mediana, son útiles para el establecimiento de los procedimientos y si llega una persona nueva a esa empresa, por lo menos con un manual ya puede empezar a ejecutar su trabajo de una forma armónica y representar menos dudas y menos equivocaciones. La evaluación del control interno. Hay unas etapas. Hablamos de la etapa o la evaluación preliminar, después hablamos de las pruebas de cumplimiento y la evaluación final. Entonces, vamos a hablar de la evaluación preliminar. En esta etapa el auditor efectúa un análisis general del riesgo implícito en el trabajo que va a realizar con el objeto de considerarlo en el diseño de sus programas de trabajo de auditoría y para identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. El boletín 3030, importancia relativa y riesgo de auditoría en esta comisión, define los tipos de riesgo y el efecto que tiene estos en la planeación y el desarrollo de una auditoría de los estados financieros. Cuando esta etapa no se aproba los controles internos, aunque cualquier decisión preliminar, el auditor debe tener en cuenta lo siguiente. Comprender el ambiente de control establecido por la administración para detectar errores potenciales. Describir y verificar su comprensión en los procedimientos de control de la administración. Evaluar el diseño de los sistemas de control para determinar si es probable que sean eficaces para prevenir o detectar y corregir los errores potenciales identificados. Formarse un juicio sobre la confianza que podrá determinar a depositarla en el control y que esto sea aprobado. Una vez que el auditor ha adquirido un conocimiento general de la estructura del control interno, está capacitado para decidir el grado de confianza que depositará en los controles existentes o la prevención, detección de errores potenciales importantes o si se va directamente a los objetivos de la auditoría y se puede alcanzar de manera más eficiente y efectiva a través de la aplicación de pruebas sustantiva. La evaluación final de los procedimientos de control seleccionados se hacen después de llevar a cabo las pruebas de cumplimiento de dichos controles. El procesamiento electrónico de datos a evaluar la estructura del control interno. Puedes de cumplimiento y evaluación final. Luego de que se hace esa evaluación preliminar, luego se hace unas pruebas de cumplimiento. La finalidad de las pruebas de cumplimiento es reunir evidencia suficiente para concluir si los sistemas de control establecidos por la administración previenen o detectan y corrigen algunos errores potenciales que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros. Esta conclusión permite confiar en el control como fuente de seguridad general de la auditoría y disminuir al alcance de las pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para respaldar la evaluación de los aparentes procedimientos específicos de control. La evaluación será determinando si los procedimientos de control están funcionando de manera efectiva, según se diseñaron durante todo el periodo. Estas pruebas pueden implicar un examen, documentación de transacciones para buscar la presencia o ausencia de atributos específicos o controles detectivos. Acuérdate que aquí se está detectando cualquier error, cualquier cosa que no vaya o que impida el proceso normal de las operaciones o que haya un error a nivel contable. Le efectuaron una prueba de cumplimiento en una muestra de transacciones seleccionadas porque no es que se va a agarrar y se va a tomar la base de auditoría de absolutamente todo, a menos de que sea necesario, se puede determinar una tasa estimada de desviación y llegar a una conclusión si los procedimientos que se están llevando a cabo durante el periodo examinado están bien o están mal. Además, en las pruebas que se describen, es necesario establecer por indagación, observación y prospección del documento la forma en que la administración se ha asegurado de que el sistema de control continúa operando efectivamente a pesar de los posibles cambios en el medio ambiente. Los procedimientos de auditoría pueden variar como resultado de las pruebas de cumplimiento y se pueden detectar debilidades o desviaciones en los procesos de control. Durante el trabajo del auditor debe estar pendiente de los asuntos relacionados con el control interno y puede ver cuál es un interés del cliente y cómo se identifican como situaciones de formar, si ven algo como muy raro. Estas situaciones son asuntos que llaman la atención meramente al auditor y que su opinión debe comunicarse al cliente, ya que representan deficiencias importantes en el diseño u operación de estructura de control interno y que puede afectar negativamente a la capacidad de organizar para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera uniforme con las afinaciones de la administración de los estados financieros. La deficiencia puede incluir distintas del control interno. El objetivo de la auditoría es formar una opinión sobre los estados financieros de la entidad, pero no tiene la obligación de investigar y controlar situaciones de informar. El juicio del auditor con respecto a las situaciones de informar varía en cada trabajo. Está influenciado por la naturaleza, la extensión de los procedimientos de auditoría y otros factores, tales como el tamaño de la entidad, su complejidad y naturaleza y la diversificación de sus actividades. Esta comunicación, lo que ve al auditor, debe hacerse esa comunicación a personas de alto nivel de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa, como el Consejo de Administración, el dueño de la empresa, o quienes hayan contratado al auditor. Si el Consejo de Administración fue lo que contrataron a ese auditor, el auditor debe dar información a ese consejo. Si lo hizo nada más el presidente de la empresa, publicárselo directamente. El cargo del auditor es algo sumamente delicado, porque el auditor es el que detecta cosas, o que el trabajo esté bien hecho, o que hayan deficiencias, o cosas que no estén correctas. Ahora hablemos un poquito de las cosas que no están correctas, como los errores y los fraudes. La fidelidad del control interno y la auditoría interna es la de prevenir los errores y fraudes. Siendo los humanos equivocarse, todo el mundo puede equivocarse en algo. Los errores posteriores, corrección, no podrán evitarse totalmente en la contabilidad. Los errores pueden ser intencionados y no intencionados. Si hablamos de fraude, es un acto deshonesto que puede utilizarse para encubrir un despalco y consiste en apropiarse de ciertos bienes a escaldas del dueño. El hurto es el retiro de una propiedad a través de la violación como si autorización. El despalco lo constituye la conversión de las propiedades de otras personas en un beneficio personal. Ambas tres es malo, no está bien, es penado. En cuanto a los errores, existe la clásica división de Montgomery. Errores de principio, que son los llamados de criterio técnico, está basado en la ignorancia de determinada disciplina contable y da por resultado financiero y cuentas con errores. Errores de ejecución son equivocaciones en el trabajo y pueden suceder al registrar operaciones. Los errores de omisión consisten en no hacer un asiento que debió hacerse y son los más difíciles de descubrir. Los errores de datos originales contienen la documentación de terceras personas recibidas por la empresa para su contabilización. Errores compensados también difíciles de localizar y consisten en el aumento improcedente de una partida que no corresponde con la disminución de otra, a fin de lograr el cuadro entre las columnas del debe y el haber que no se note. Formas más comunes de fraude, fraude al efectivo banco, fraude en las mercancías, fraude de valores negociables, fraude contra otros activos, fraude contra cuentas nominales. Y hay unos, para poder detectar eso, se puede detectar a través de un instrumento que se llama el cuestionario. El cuestionario consiste en la aplicación de un cuestionario que es un compendio de preguntas previamente formuladas y se utilizan como instrumentos para la investigación. Las preguntas exigen respuesta de sí o no. Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos. De una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que debe enfocar una mejoría. Después de completar la recolección de esos datos a través del cuestionario, la auditoría puede utilizar la información proporcionada en la validación del entorno del desarrollo de las áreas. Cada respuesta debe ser validada y debe pedir a los encuestados que proporcionen la información más concreta, exacta, posible y que refleje verdaderamente los procesos y controles comerciales para ver cómo se está llevando a cabo eso. Cuando los empleados responden a las preguntas, el autor sabe si la compañía mantiene registro preciso en general o tiene evidencia de que muestra quién es el responsable y de qué documento. Este es un ejemplo de un cuestionario. En este cuestionario es muy sencillo. Pregunta. Ah, bueno, el 3 es el número de la pregunta. Es la pregunta. ¿Qué realizan los pagos de gastos menores por medio del fondo fijo? Entonces, por ejemplo, no, sí o no respondió a las observaciones. Existen normas de procedimientos al efecto. No, sí, no responde. Indique la cantidad de fondos fijos, cajas chicas que están distribuidas en la empresa y quiénes son sus representantes. Esta es más de observación. Los montos de los fondos son adecuados. Se establece una suma máxima. Es una sola persona responsable de la caja chica. O sea, ahí son preguntas, no es que todas las preguntas tienen que ser igual a esta. Eso es dependiendo de la empresa. Pero es más o menos un modelo de cuestionario que eso forma parte de los papeles de trabajo que tiene el auditor. Y entonces, en la parte inferior aparece una colatilla que dice preparado por, revisado por, quién es el supervisor, la fecha y el señor, que es el auditor. Entonces, es muy importante llevar a cabo, tener en cuenta, primero, a nivel general, yo pienso que es muy importante a la hora de contratar. Creo que todo viene desde el principio, desde el momento que se contrata una persona en una empresa, hacer una buena evaluación de esa persona que se está contratando. Porque no todo el mundo tiene los valores y los principios éticos. Y más en los sitios donde se maneja mucho dinero. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso, tener en cuenta que si, por ejemplo, usted realiza un despante, un hurto o hace alguna cuestión fraudulenta, eso está penado. Y está penado con cárcel. Entonces, también es importante siempre como dueño de negocio, como dueño de empresa, mantener los controles y no dejar la empresa a la deriva. Sino siempre mantener los controles directos sobre cada persona. No es tener un policía detrás, pero sí las auditorías son importantes para poder siempre estar en concordancia y tener unos estados financieros sanos. Y no dejar las cosas así. Porque después, al nunca hacer una auditoría, al nunca realizar una revisión de los controles. Y cuando se mandan los controles, de los controles de la empresa, de los números, vienen las sorpresas. Cuando se mandan a hacer auditorías y se detectan cosas terribles, pueden ir en contra totalmente de la empresa que pueden hasta llevar a la quiebra de la misma. Entonces, es muy importante tener como empleados siempre los valores. Y como jefe de empresa, no es acosar a la gente y siempre pensar que todo el mundo es ladrón. Porque eso tampoco es. Pero sí hay que hacer las revisiones y tratar a la gente con respeto. Y otra cosa que es importante, también que esas personas estén bien remuneradas para que puedan hacer un buen trabajo de la mejor manera, con la mejor disposición. Y que aparte de todo eso, los resultados sean óptimos para todos. Entonces, este es lo que es el módulo 2 del programa de laboratorio de auditoría. La actividad ya está colocada en la plataforma. Comprende lo que es hacer una infografía sobre esto que ha sido hablada. Y ya tiene un valor del 25% de la nota. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Esta clase queda grabada para que la puedan ver posteriormente. Y, bueno, muchas, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!